Buen hermano del camino, de estos ramello a parcero, sabes que decirte quiero que viva el suelo argentino, alzo imaginario vino con toda necesidad y en honor a la amistad que el sol me preste los rayos y hoy 25 de mayo que viva la libertad. Buen día compadre, buen día país, feliz 25 de mayo, recién llegadito de un acto acá de mi pueblo, un acto sencillo, emotivo, con maestra y bueno, tomando todos los recaudos, así que medio apurado entramos a las redes sociales enganchando a través de esta página del festival de Jesús María que le debo tanto, un antes y un después para quien les habla y bueno, y el culpable de que me hiciera amigo del compadre allá por el 2005, así que bueno, buen día Nico para vos y para toda la familia de la jineteada, ¿no? Por toda nuestra familia de la gaucha jineteada, quisimos oír el himno de nuestra canción más sagrada, ama canta el corazón y entonces con alegría, saludo a los seguidores que tiene Jesús María, el Instagram nos permite hoy acortar las distancias y un sabor a patriotismo, por eso canto con ansias. Néstor Ramello, mi hermano, es tremenda la alegría, te dedico un buen día, que viva nuestros folclores, saludo por los seguidores que tiene Jesús María. Feliz cumpleaños por nuestra libertad, por nuestra patria y más allá de que tenemos que cumplirnos, ¡Gracias! 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 Bueno, es un gusto enorme, ahora sí, estar conectados contigo, saludando a todos los seguidores que tiene el Instagram del Festival de Jesús María, a nuestros seguidores, y en este día tan especial y tan caro los sentimientos de todos los argentinos, ¡Feliz cumpleaños por nuestra libertad, por nuestra patria, y más allá de que tenemos que cumplir como corresponde, cuidarnos en casa, quedarnos en casa, cuidarnos entre todos! Queríamos estar cerca de ustedes. Así que gracias a la Comisión, en el nombre del señor Nicolás Totis, el señor presidente, a todas las personas que integran la Comisión y a todos los colaboradores que hacen patria. El desfile en Jesús María, el desfile virtual está pleno, luego vendrá la Peña y demás. nosotros desde Roberto Cano nos abrazamos con el alma y Néstor Ramello desde Pasco también recién regresa del acto de la escuela por sobre todas las cosas el abrazo fraterno de corazón a todos los seguidores y viva la patria Néstor bueno Nico, sin lugar a dudas la verdad que agradecer a Nico a la comisión y bueno a través, por lo menos estar a través de estas redes sociales viendo las caras, recibiendo un saludo son caricias al alma es una palabra bastante dicha pero es una caricia al alma cada vez que uno se encuentra con un amigo o está, nosotros acá en nuestro pueblo bien, estamos bien gracias a Dios, cuidándonos y bueno el país creo que va de todo en el interior por ahí la grande urbe sufre más pero bueno el país lo agarramos a tiempo creo, me siento parte de esta historia de la pandemia y bueno, acá estamos quedándolos en familia aprovechando para disfrutar la familia para reencontrarse con un montón de cosas que por ahí uno andando apurado no se da cuenta y bueno, acá estamos desde mi pasco, de mi pueblo abrazando a todo el país de la jineteada a través de tu Instagram y a través de esta página tan seguida que cada enero cuando decimos buenas noches patria o sale el cucú hacer esa salidita cada hora cambia el país de la jineteada que es Jesús María, ¿no? querido compadre el tiempo siempre es tirano nosotros nos sentimos como en casa y tenemos tantas ganas de abrazar a nuestra gente a nuestra familia de la jineteada como vos decís de las peñas de los encuentros de payadores que por ahí nos extendemos pero sin volvernos tan locos porque la pasión nos lleva hagamos de cuenta que este 25 de mayo estaríamos en el arañado estaríamos en Arrecife con Marcelo Cugán estaríamos en el mismo Jesús María en el anfiteatro recibiendo el desfile y al fin y al cabo estaríamos en cualquier lugar de la patria arrancando una fiesta criolla y vos yo calculo que vos le dirías así te acompaño con la guitarra bueno, buenos días país de la jineteada se ha abierto la tranquera el abanderado en el mástil del montado trae nuestra enseña patria ayer bautizada a la vela del río juramento en dos paños solamente el mismo paño que pero ahí vio de galope pasar en Vilcapugio o Ayohuma hoy abriendo imaginaria tranquera del corazón de un desfile de mi patria ya lo dijo en el texto del comienzo del payador un 25 de mayo en el arañado primer mojón tradicionalista del país los perachos de arrecife empeinados por la llanura y el viento de la provincia de Buenos Aires abrazando al Marcelo Cubat o en las escuelas chicas rurales que se hizo tempranito con hombres anónimos a veces pero caros los sentimientos de esta patria pisaron temprano un 25 de mayo más una bandera hemos puesto las pilchas de gala nuestro arquetipo sí nuestro arquetipo nacional abre el corazón identificado por esta palabra payador que es el gaucho comienza el desfile de un 25 de mayo más en mi patria ya la gente de a caballo estaba adentrando al ruedo y yo pensando me quedo que mejor motivo no hallo hoy 25 de mayo nace este canto ancestral por todos y por igual gritando de esta manera abierta está la tranquera viva lo tradicional Néstor Ramello usted ama la tradición que mantiene y si ese mate sostiene buen relator cordobés con el alma cuénteme usted de qué pago viene y yo soy Néstor Ramello cuando me piden con plasco la llena el pago de pasco un lugar pequeño y bello no tengo grandes destellos pero lo que tengo doy hombre campesino soy y lo que digo sostengo porque sé de dónde vengo y no lo pongo de hoy me empaché de cosas criollas y de camperos paisajes y agradezco el paisanaje que me quiere que me apoya a mí el mundo es una argolla y un lazo largo el camino y comparto más divino según sea la ocasión y si es gaucho el favor me siento más argentino soy un poco alagador de las costumbres gauchescas y un poco la sangre fresca del antiguo payador puedo hablar del montador de ganadas de perdidas y entre llegada y partida tengo tantos sucedidos y estoy tan agradecido de lo que me dio la vida tengo ideas entabladas y potros sin ensillar jugueros sin macetar y riendas más o menos muchas muchas palancas erradas pero piales puertas afuera yo los volqué a mi manera y narro a los santos vega a un jinete que se juega con el basto y la encimera y aquí estoy porque la vida me ha legado a esta ocasión agradezco la atención de la familia reunida gracias gracias por darle cabida al sentir del paisanaje compadre y hay que rendirle homenaje a nuestras cosas que espera para que nunca se muera la tradición y el gauchaje yo soy del pago de rojas pueblo gauchazo donde nací crecí con sus arboledas y un cielo limpio todo pa' mí los pajaritos cantores le prestan trinos a mi cantar si usted no conoce rojas llegue tranquilo le va a encantar si usted no conoce rojas llegue tranquilo le va a encantar tenemos muy buenas tierras y le destaco lo agroindustrial aquí hay respeto en los viejos como en los niños de edad escolar si viene usted desde el norte desde el oeste o si va pa'l sur contemple un rato mi río y beba un trago de cielo azul contemple un rato mi río y beba un trago de cielo azul no soy del pago de rojas pueblo gauchazo donde nací crecí con sus arboledas y un cielo limpio todo pa' mí los pajaritos cantores le prestan trinos a mi cantar si usted no conoce rojas llegue tranquilo le va a encantar si usted no conoce rojas llegue tranquilo le va a encantar o vaya al pago de pasco que siempre Néstor lo va a esperar o vaya por Jesús María cuando en enero hay festival ¡Señor! Bueno gracias el amor con todo el corazón las voces no entrenadas de tantos días quietas quizás desafinadas como siempre que es costumbre pero el corazón habla habla y habla en conjunción con el alma habla con ganas porque extrañamos nuestros ruedos y porque queremos de que nuestras palabras sean una palabra de aliento para toda la comunidad del festival de Jesús María para toda nuestra gente de todos los festivales del país queremos decirles que a pesar de la distancia estamos pensando en el mensual en el mensual criollo que junta su peso para pagar una entrada en cualquier festival para que nosotros por ahí podamos cobrar nuestro jornal queremos decirles que pensamos en el tropillero que pensamos en el apadrinador que pensamos en las operadoras de colegios que hacen una cantina en la imagen del festival de Jesús María pensamos en los docentes pensamos en los doctores pensamos en toda la gente gaucha nuestra que por ahí andamos extrañando a la vera del camino querido Néstor así es Nico la verdad que que bueno hay un montón de cosas me voy a quedar con los peones rurales que guardan el lechoncito para venderlo para salir a la fiesta la patrona hace los quehaceres de la semana para ir a una fiesta para comprar la entrada anticipada los organizadores de grandes fiestas del país que venden la entrada anticipada los agarró bueno como los agarró a todos sin saber qué hacer con alguna entrada vendida y con otra y bueno esto se va a ir reprogramando yo me pongo también en el cuero de ellos nosotros los pasan en Pasco en el Pago Nuestro que bueno en abril íbamos a dar unos potros para domar una tropilla que iba a ser una iniciativa nueva para nuestro pueblo que iba a ser la primera vez en la zona en la provincia de Córdoba y bueno por ahí andamos con ganas el fin de semana que viene 30 y 31 de mayo darlos con la idea de que esto bueno tener un mes más o dos meses más porque son caballos para trabajo en algún momento volver a los rodos pero a su vez darle vida a ese mensual a ese domador que tiene un caballo encerrado y que bueno para que esté también ocupado en esta en esta tarea que es una es una pasión y a veces uno no se da cuenta porque va apurado esperando el otro domingo y se te pasa sin querer rápido el mes pero bueno esta pelota que se detuvo sirvió para para darnos cuenta de que cada pueblo tiene su historia cada fin de semana tiene su historia y bueno por ahí uno como es un viejo dicho que siempre dice mi compadre ser vos de los que no tienen vos es una es un compromiso bastante importante que a veces no lo damos cuenta y en este momento tenemos que ser la voz de los que no tienen pose tal cual por supuesto que sí por eso gracias Festival de Jesús María por haber confiado en nosotros por eso gracias a las 500 personas que están mirando en este momento que fuimos 550 gracias a todos los amigos que en este tiempo de día feriado y algunas personas en el campo que igualmente tienen que estar trabajando se hicieron un ratito para abrir el Instagram y compartir con nosotros este momento que para nosotros es totalmente especial Luis Domingo Vero compadre escribió aquella letra que habla de esas mariposas primeras del amor en dos jóvenes que se conocieron en un baile rural y que la cuestión siguió y que ¿cuántos estarán esperando de que toque la orquesta para poder compartir un rato lindo en alguna fiesta gaucha y que pase algo como esto ¿qué te parece? ¿qué decís vos? La conoció para fiestas en la esquina de la Totora y bailaron hasta la hora que se estuvo que en la orquesta la cosa quedó dispuesta que a visitar lo iba a dire por eso se ve venir en el tornillo escarciando y ella que lo está esperando ya no sale a recibir y ya después de pasar echa un vistazo al palenque hace un niudo en el revés que lo empieza a desatar y comienza a castigar la bota con la azotera y se va a la tarde entera palabra va y mate viene y el sol que no se detiene refala por la ladera la vieja se va a juntar los huevos al gallinero y el viejo atar el ternero de la vaca de ordeñar y ahí sin hacerse esperar viento que el tiempo es escaso va desenrollando el lazo y ahí cerca nomás el criollo le tira con todo el rollo pa' pealar un sí machazo dos cachetes coloreas como tomates maduros y dos corazones puros como locos bellaquean las miradas se cambian y ni cuentas se están dando que la pava está cantando y hasta la tapa salpica un ruido de perdichica cuando se aleja volando y ya la noche se viene de instagram hay que marchar pero que le se hace nada si esto está el que apuro tiene resulta que lo entretienen y el lobo del tordillo la lana del cojinillo con el rocío se moja mientras que hace la coscoja con trapo los poetas de nuestra tierra querido Néstor los poetas de nuestra tierra no había whatsapp no había tecnología y bueno esa era la cuestión cuántas familias rurales de las nuestras se habrán formado así un sencillo homenaje y un muchas gracias a todos Néstor por estar siguiéndonos sí sí y bueno era el momento yo por ahí me pongo a pensar lo que habrá pasado la veía en un baile después era el baile o la kermé del fin de semana o el cine pasar toda la semana sin saber qué había pasado la conversación qué le pareció y volver arrancar de cero de vuelta la verdad que ahora con todo esto de tecnología nada pasan los saludan los buscan el nombre y al rato ya son conocidos como de siempre así que bueno por ahí uno más nostalgioso se toma un vino siempre un dicho largo que uno toma algún vino por ahí en la cantina y capaz que le cuente algún desconocido lo que no le diría a alguien cara a cara así que bueno las redes sociales hoy por hoy son los que lo unen y que la sigamos aprovechando y bien para estas cosas y para tantas otras que nos hacen falta comunicarlo con algún doctor o algún familiar y bueno y que sigamos así viviendo estos corazones de pueblos chicos de interior del interior del interior pero a través de estos pueblos chicos del interior del interior alguna vez se llenaron los graneros del mundo y por eso somos distinguidos de esta manera y bueno y bueno